Saludito, saludito especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, me encanta que andemos por estos lados una vez más compartiendo información muy importante y es que este ha sido un tema bien controversial. Muchos inclusive no estaban de acuerdo con que el presidente AMLO vendiera el avión presidencial que ha sido pues ustedes ya saben un símbolo de la autenticidad y de los privilegios que tenían estos gobernantes. En cambio hoy en día el presidente AMLO sí viaja en clase comercial, saluda a la gente, qué más, cómo están, sin tanta ostenticidad, con miles de guardaespaldas, 6 mil hombres que protegían al presidente Peña Nieto y así sucesivamente. Unas cosas que uno dice, es en serio, claro, con la plata de la gente. Así que bueno, se hizo una rifa, como que no se completaron los boletos, bueno, no sé, para eso los tengo ustedes, para que me cuenten. La cuestión es que el video de hoy tiene como título, Argentina está interesado en adquirir el avión presidencial mexicano, AMLO les da facilidades de pago. A mí me parece que está excelente, porque es que si no lo van a utilizar y se valió todo ese dinero y lo pueden vender y utilizar esos recursos en otra cosa, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que los que están en desacuerdo es esa gente que yo llamo levantada, la gente que cree que es rica, que tiene, pero que en la vida real no tienen en dónde caerse muertos, así tal cual. Esa gente que, ay no, pero es que nosotros sí podemos y los que más se les dan de rico son los que menos tienen en dónde caerse muertos. Yo creo que ese tipo de gente son los que están en desacuerdo con que se vendiera o se rifara o se hiciera algo o se deshicieran, pues, del avión presidencial. Así que por favor. O sea, ya tenemos claro que ellos vivían no solo por estos privilegios que se daban en el avión, sino como vivían en la casa de los pinos y todo lo que hacían. Que inclusive cuando se fueron de allí no dejaron literalmente ni los cuadros ni los cubiertos. Yo me vi todo un video que contaban cómo era que ellos habían modificado las construcciones, cómo era que tenían baños instalados con espas, o sea, unas cosas impresionantes. Eso es para tener una idea de cómo era antes versus ahora. Así que ahora sin más, empecemos a ver el video, pero recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal, porque gracias a ellos podemos tener esta información. Dejen su like, al igual que dejen su amor por estos lados. Ustedes ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y también dejen una pasadita por mis otras redes sociales. Aquí ando yo con mi camiseta de México lindo, México querido, que me encanta, para eso es pausarla. Así que ahora sí, hagámosle. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transa se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama, cuesta 7 mil 500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblos pobres. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. No puede haber gobierno rico con pueblos pobres. Una de las promesas de campaña del presidente de México fue vender el avión presidencial que utilizaba el expresidente Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado por todos lados la forma para que esa aeronave se venda y el dinero se aplica en programas sociales, ayudando a los más pobres de México. Han pasado los meses y no hay quien le llegue al precio de la lujosa aeronave. Imagínense ustedes. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no se desanima. Sigue buscando. ¿Quién puede comprar el avión presidencial? El Boeing 787. Fue adquirido en el gobierno de Felipe Calderón por un controvertido precio de 218.7 millones de dólares. Pero la aeronave llegó a México en el año 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien promueve un estilo de vida austero como filosofía política, ha optado por no usar el avión presidencial y viajar en vuelos comerciales, así como lo hace cualquier mexicano. Además de prohibir a funcionarios públicos que lo utilicen, afirmó que el avión presidencial de México se adquirió en una época faraónica y fue un muy mal negocio para el pueblo mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso rifó el avión en la Lotería Nacional en el año 2020, ha mencionado en diversas ocasiones que la aeronave es muy lujosa y muy extravagante, por lo que su gobierno no ha podido venderlo, pese a que fue una de las principales promesas de su campaña. En la conferencia matutina informó que el gobierno de Argentina podría comprar el avión presidencial de México, que ha estado en venta desde el principio de su administración en el año 2018. Actualmente, el avión presidencial está en manos del ejército mexicano, que lo almacena en la base militar aérea de Santa Lucía, al norte de la Ciudad de México, donde el gobierno ha ofrecido alquilarlo para bodas, cumpleaños y eventos corporativos. Ya se agotó la capacidad, el tiempo de vida útil del avión presidencial de Argentina. Entonces, les mandamos a decir, ahí está, llévense el avión de México. Además, es un gobierno amigo. Fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su rueda de prensa. Sin embargo, reconoció que el problema es que el avión mexicano está valuado en 110 millones de dólares y el presidente de Argentina solo tiene 30 millones de dólares, aunque aseguró que todavía no descarta que pueden dar esa cantidad como un anticipo y en plazos, paguen después al resto. Y si fuera posible, Argentina puede pagar la otra parte del avión en alimentos. Fue lo que mencionó el presidente de México. Y en el hangar está el avión. Nada más quiero aclararles lo siguiente. Porque este oficio exige a veces optar entre inconvenientes. Si yo usara ese avión, y el hangar y todo, nos costaría 10 veces más de lo que nos cuesta tenerlo parado. Claro. Pagando el mantenimiento. Sin usarlo. Impresionante. Impresionante. Porque volarlo es 10 veces más costoso. O sea, yo me debo de gastar con los de ayudantía pues unos 2 millones de pesos al año en avión y en viáticos. solo cuando lo usaron para ir a Argentina la última vez con el gobierno de Peña costó 7 millones de pesos el uso de internet. O sea, si yo me gasto 2 millones para mis viajes entonces, lo ideal era venderlo, ¿no? Pero no hay quien lo compre quien lo compre porque es muy extravagante muy lujoso y también no lo podemos rematar porque imagínense el reforma y Claudio ¿eh? No, lo que no está mal es esto de Argentina siempre y cuando haya un compromiso aún cuando sea a mediano plazo ¿con intereses? ¿con intereses? ¿con intereses? ¿con intereses? ¿con intereses? ¿con intereses? Ah, pues nos mandaron a decir que tenían 30 pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110 110 millones Entonces, sí podemos entregarlo sin problema los 30 si hacemos un convenio de que nos van a pagar este hacia adelante con alimentos o sea ¿mande? ¿el problema económico que tiene que tiene sucesión para condenar? ¿se le daría la oportunidad hasta que termine su gobierno? ¿cómo sería? No, pasaría porque no podrían ellos no pasaría adelante tiene que ser un acuerdo de Estado ¿sí? este incluso entre los bancos pero sí tenemos nosotros voluntad para vender afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa eso nos ayudó mucho este pero de todas maneras ahí está ¿cuándo se estaríamos en condiciones de que si nos dan los 30 y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses se les entrega a ellos y no estaría mal porque la verdad es que el avión que traen ya dicho por propios y extraños ya este cumplió su ciclo su tiempo útil y si necesita este un avión debo decirles que para que mi vida se solucionara por completo solo yo necesitaría un millón de dólares nada más un solo millón de dólares mientras tanto este avión está valorizado en 110 millones de dólares o sea estos son unos números brutales y es que como a ellos no les dolía antes comprar y darse en esos lujos o sea que viven mejor que los hackers por allá multimillonarios de Arabia Saudita o de no sé esos países donde hay jeques o sea ni ellos que utilizan carros blindados en oro y todo eso yo creo que se dan un gusto de este pero los que estaban en el gobierno anterior no les importaba en lo absoluto ellos como si estaban acostumbrados a coger los recursos del dinero de la gente del pueblo y utilizarlos para el beneficio de ellos porque viven en una burbuja en donde no les importaba vender el país no les importaba que la gente estuviera aguantando hambre las condiciones de trabajo las condiciones de lo que fuera con tal de que ellos vivieran como los superreyes que se creen que son porque lastimosamente todavía siguen andándose en esas vidas de ensueño impresionantes entonces obviamente que no les dolía poner el dinero que necesitaran tanto para los el transporte o para las supercasas mansiones donde vivían y los gustos que se daban obviamente estas son todas las razones por las cuales ellos nunca entenderían el tipo de país que gobiernan porque nunca se han ido en un vuelo comercial porque no han recorrido el país a pie como si lo ha hecho el presidente AMLO y por eso es que entiende de primera mano cuáles son las necesidades de la gente así que qué bueno que ya no estén ahí en el poder qué bueno que ya no sigan haciendo las suyas y repito excelente que el día de hoy nos podamos informar y ver realmente cuánto es que vale qué es lo que hacían cómo utilizaban esos recursos y que se les coloca un tate quieto como decimos en Colombia hasta aquí llegaron mijos y sobre todo con el ejemplo del presidente que dice no señores ya aquí esto es un gobierno de austeridad aquí yo soy un ser humano igual al resto voy a viajar en clase normal clase ejecutiva aquí no hay carros ostentosos blindados no tienes seis mil hombres de guardaespaldas y protección como lo hacía Peña Nieto o sea es absurdo ellos de verdad creen en su mente que son dioses yo estoy segura de que ellos creen que necesito que el aire que yo respiro sea diferente al de el aire de los demás o sea cosas así tan absurdas y es que no me extraña porque es que lo mismo sucede en Colombia estos presidentes que repito siempre han vivido en burbujas y no tienen ni idea del gobierno de lo que gobiernan del país que están gobernando porque me hace acordar inclusive de que el presidente Duque utiliza los recursos de transporte para transportar a su esposa a su familia como incluso una historia algo así como que lo utilizó el avión presidencial para que la esposa se pudiera transportar de una ciudad a la otra porque quería cambiarse el vestido háganme el bendito favor o sea este tipo de cosas siguen sucediendo entonces me parece absurdo pero es lo que es ni modo de todas formas bueno el precio 110 está está caro la que no tiene ni el ni uno ni un millón de dólares 110 si está caro pero bueno ahí tienen la posibilidad de que Argentina lo compre yo honestamente no sé cómo esté a nivel económico Argentina pero si están dispuestos a poner los 30 millones para iniciar y pagar el resto en cuotas o incluso en comida pues a lo que diga el cliente a lo que pida lo que se puede de todas formas el presidente ya dijo que el presidente hable ya dijo que se había recuperado el costo como tal del avión con la rifa y ahí es donde me surgió una duda yo sí recuerdo lo de las boletas y lo de la rifa lo que no sé es qué fue lo que sucedió porque no se rifó no se terminaron de vender las boletas me imagino algo así sería lo que sucedió pero pues ahí están ahí está el avión o sea el presidente no se lo está robando no se lo está llevando a ningún lado ahí está y lo que pretende es justamente recuperar esos recursos y que se utilicen de la mejor manera y pues lo están intentando hacer porque repito o sea no cualquiera tiene la capacidad de comprarse un avión de 110 millones de dólares además de la capacidad de gente que tenía 280 personas o sea si tienes un avión presidencial que se supone que la finalidad es transportar al presidente y digamos que su gabinete necesitas en serio 280 sillas pero como están ahí creyéndose en de otra especie superior entonces hacían este tipo de cosas y me pareció muy curioso que inclusive lo alquilan para eventos ejecutivos fiestas matrimonios o sea imagínense el tamaño imagínense la comodidad lo que debes tener por dentro o sea es impresionante de verdad que nunca nosotras las personas del común vamos a entender la madera como ellos piensan y la madera como ellos nos ven entonces este tipo de cosas solamente confirman su pensamiento pero excelente ya no lo están haciendo ya las cosas no funcionan como ellos quieren y eso me encanta así que nada mis mejores deseos para México y espero que logren hacer la mejor negociación de todas formas pues el dinero del costo del avión ya se recuperó que es lo más importante pero espero que puedan llegar a un acuerdo y que sea tal vez Argentina el país que se quede con tremendo avión lujoso así que bueno mi gente espero que les haya gustado este vídeo que hayan disfrutado de esta información tan particular y recuerden que si les está gustando este vídeo y quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden también darse una pasadita por mis otras redes sociales donde estoy de la misma manera Alexa López Col en mi TikTok en mi Instagram y en mi Facebook eso ha sido todo por ahora y aquí con esta camiseta tan bonita ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito 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 chaito